Bienvenidos a Conozcamos Colombia. En este capítulo hablaremos del Castillo de Salgar. El Castillo de San Antonio de Salgar es una edificación ubicada en el corregimiento de Salgar, municipio de Puerto Colombia, en el noroccidente del departamento del Atlántico. Se encuentra a 15 minutos de Barranquilla y fue construido en 1848 sobre las ruinas del antiguo Fortín de San Antonio. Se encuentra localizado sobre una pendiente al occidente de las playas de Salgar. Es un lugar de interés histórico pues fue un fuerte español que sirvió como presidio. En la actualidad alberga un restaurante y sirve como centro de eventos y escenario para la recreación familiar y cultural en la costa caribe de Colombia. Un hermoso lugar que puede visitar en el país. Por hoy finalizamos con este capítulo en Conozcamos lo Nuestro, Conozcamos Colombia. Para Adrenaline Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito. Un salgar de Angélica Alvarado Garavito. ¡Gracias!